Gracias, buenas noches. A continuación, actualizamos las principales informaciones de Santiago y toda la zona norte de la República Dominicana para este AN7 Estelar. Al menos 60 familias quedaron al interperie tras un brutal desalojo que destruyó al igual número de viviendas debido a que supuestamente ocuparon unos terrenos en una parcela privada en el Distrito Municipal La Canela, Santiago. La Fuerza Pública fue autorizada por un tribunal y dejó sin viviendas a niños, ancianos, hombres y mujeres que adquirieron los solares y levantaron sus casas de cemento. Algunos pagaron entre 150 mil pesos hasta 20 mil por terreno adquirido. Un sueño apareció un buen servicio, pero antes de comenzar una casa de 2, 3 millones de pesos, ¿por qué dejaron que el cliente hiciera esta casa? A lo que viene. Porque ya la mía está levantada para allá, porque ahí deben de parar para que la gente pueda caer a sus tratos, pero ve que les sales. Ya encuentro. Noviembre creo, por ahí llegó una orden de desalojo, pero llegó una orden de desalojo a personas que ni siquiera viven en esta comunidad, como a 4 o 5 personas que ni siquiera viven en esta comunidad. Nosotros fuimos al abogado del estado con una situación que hicieron, Fuimos una comisión de aquí, de esta comunidad Llegamos allá A depositarle un documento Al abogado del estado Y que pasa con esto Que cuando nosotros fuimos a depositar este documento La magistrada Vieja Calderón Nos quiso aceptar este documento Después que ya en la oficina El abogado nuestro que teníamos apoderado Para que nos defendiese Para buscar una conciliación Como podíamos llegar a un acuerdo Sabía que hiciéramos un acuerdo para comprarle A los que tenían el título y todo Al lugar se presentó Luis Alfredo de la Cruz Alguacil Ordinario de la Corte Penal de Santiago El desalojo fue ejecutado por la compañía TIH Investigadores de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional Identificaron como Marcelino Antonio García Rodríguez La persona cuya osamenta sin signos de violencia Fue encontrado en unos matorrales De la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santiago El nombre de la persona fallecida Fue posible obtener Tras ser analizado el SIM card De su teléfono celular Encontrado cerca de la osamenta En torno al hallazgo Y posterior identificación de la osamenta El nombrado Raúl Antonio García Rosa Residente en el municipio de Licea También corroboró la información sobre la identidad del fallecido De quien dijo ser su hermano El cual según sus declaraciones salió con rumbo desconocido Cuando se encontraba en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez Comunitarios del barrio La Lambada del municipio San Vítor Provincia de España En compañía del coordinador del grupo popular Los Peregrinos Juan Comprés Cuanchi Montaron una vigilia con encendido de velas Reclamando a las autoridades gubernamentales La construcción de muros de gaviones A orilla del río de la zona Estamos abandonados de las autoridades Aquí nada más ofrece cuando quieren ganar un cargo Aquí en San Vítor, La Lambada Así está abandonada también la joya en Puerto Grande Estamos aquí desamparados Aquí no hay quien haga por nosotros Nos agarramos de Dios solamente Esta vela la prendamos en el nombre de Jesús Para que hagan los gaviones Y para que se apiaden de este barrio En todas partes hay delincuentes Hay piperos, hay gente seria Hay gente humilde y hay gente sana De lo contrario, si no hay solución Aquí la venda Así están las informaciones este viernes en el Cibao Ahora paso contigo al Estudio Central en Santo Domingo Buenas noches y feliz fin de semana